... ...reflexionamos ahora sobre la derivada geoeconómica de la seguridad energética... ...sobre su posible impacto en el devenir de conflictos en zonas importantes... ...para la energía en todo el mundo, cómo puede afectar a la evolución... ...cómo puede limitar a los actores, cómo puede influir en definitiva... ...de eso hablamos con José Ignacio Castro, profesor militar, miembro de Minerva Institute... ...José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien, hallado Rafa, muy buenas tardes, un saludo para ti, para Sergio... ...para todo el mundo que está detrás de las cámaras y, cómo no, para toda tu audiencia. ¿Puede llegar a afectar esa interdependencia energética global, que todos sabemos... ...y que está ahí, a la hora de incluso poder frenar o moderar un conflicto internacional? Por supuesto, por supuesto, porque la energía es parte de la geoeconomía... ...y es un hecho muy importante, de hecho, estamos viendo el game changer... ...que va a ser el nuevo régimen que va a haber en Siria... ...o lo que estamos viendo en un conflicto prolongado en todo nuestro oriente próximo... ...en todo el Middle East, del conflicto de Israel con otros actores dentro de la zona... ...colectivamente. Es un factor muy importante y que puede ser moderador... ...y que puede ser significativamente un cambio en todo este paradigma. Fíjate, José Ignacio, que yo creo quizá que un ejemplo bueno es la forma en la que está respondiendo... ...Israel a los ataques de Irán. No está atacando instalaciones energéticas y lo podía hacer en muchos órdenes. Está mirando muy mucho porque, claro, al final todo esto, si lo hiciera... ...porque probablemente capacidad tiene, como ha demostrado atacando en el corazón de Teherán... ...cuando lo ha necesitado o atacando, como en los años 80, cuando se quiso en Irak... ...construir un reactor nuclear. Si lo hiciera de forma grave en las principales estaciones de carga iraníes... ...o en sus principales refinerías, pues sufriría una conmoción el precio del petróleo... ...y sin embargo está siendo todo mucho más quirúrgico. Pues efectivamente. Israel es un actor tremendamente racional. Irán también lo es. Y ambos están en un intercambio de lucha por el poder, intentando cada uno mantener una cuota y un espacio. Irán depende en una gran parte de las exportaciones en gas y petróleo para su maltrecha economía. Israel lo sabe. Estados Unidos está detrás de Israel. Hay un equilibrio de mercados energéticos y, por tanto, los objetivos militares de Israel... ...todavía no han contemplado acciones directas contra los objetivos de producción... ...tanto de gas como de petróleo que pueda tener Irán. Dicho esto, las instalaciones iraníes están defendidas por armas antiaéreas. Israel ha demostrado que es capaz de neutralizar la defensa de esas armas. Y hay un juego de equilibrios de poder y de terror para que ningún actor vaya a más dentro de esta conflagración. José Ignacio, sin embargo, este tipo de cosas siempre van en estos conflictos de una manera... ...siempre funcionan de una manera soterrada, ¿no? Porque no hay mecanismos, no hay instituciones internacionales que medien para evitar esto... ...ni tampoco lo proclaman, más allá de alguna advertencia, las grandes potencias... ...Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea... ...al final todo esto se hace por detrás, ¿no? Efectivamente. Lo que sale a la luz muchas veces es cuando ya son las consecuencias de algo que ya o se ha pactado... ...o se ha acordado o se ha limitado dentro de un conflicto. Sí hay que tener en cuenta que los actores, como dijimos anteriormente, son racionales... ...y que incluso dentro del conflicto hay mediadores y que hay muchas señales que se envían para marcar las líneas rojas. De hecho, el ataque de Israel sobre la base de Iskahan fue todo un mensaje... ...en el cual le dijo que era capaz de sortear las defensas antiáreas iraníes... ...de que podía destruir esas defensas y de que por el sitio en el que fuese ataque, por ejemplo, podía decir... ...mira, he producido un ataque sobre la cuna de tu programa nuclear. Con lo cual, dentro de un ataque, aunque sea limitado, encierra todo un mensaje. Claro. Además, incluso un ataque a una infraestructura energética, José Ignacio, podría incluso condicionar... ...dentro de la extensión de un conflicto más amplio, que es el enfrentamiento entre los países... ...pero podría causar verdaderos problemas al régimen de los ayatolás. Si ataca infraestructuras que bloqueen el suministro interno y la población, que es numerosa... ...y que vive controlada por una élite clerical, pero que no todo el mundo vive convencido de lo que se vive allí... ...pues esto sin duda afectaría. Sería un elemento también con el que jugar. Sería un arma indirecta. Ataco las instalaciones que suministran dentro y genero descontento social. Sí. Irán tiene problemas internos y externos. Tiene que contener a una población con la cual tiene problemas. Recordemos que no todos son persas. Hay kurdos, hay árabes, hay otras etnias. Tiene problemas sociales. Y en cuanto haya un desequilibrio económico, se puede producir un desequilibrio social dentro del país. Por tanto, todo lo que afecte a esa ganancia, a esa riqueza que está generando Irán... ...le puede afectar internamente en el ámbito internacional. Como contrapartida, Irán también tiene sus armas. Armas geopolíticas. Irán es un país que, por su posición, es la que controla la salida de toda la producción petrolífera del Golfo Pérsico a través del Estrecho Gormuz. Entonces, los actores implicados también saben esto. Entonces, no están interesados en que se produzca tal escalada en el conflicto que Irán llegue a decidir, ante una situación desesperada, reaccionar y llevar a cabo alguna acción como fuese el corte del Estrecho. Claro. Fíjate, leía datos documentándome, ¿no? Por Ormuz y el Golfo Pérsico transitan 20 millones de barriles diarios de petróleo. Y pasa todo, prácticamente, lo que dices tú de esos productores del Golfo Pérsico. Tan solo Arabia tiene un oleoducto por el Mar Rojo que puede evitar Ormuz, pero tiene 7 millones de barriles diarios. Claro, te encontrarías con que hay un déficit de 13 millones de barriles que no se puede poner en el mercado. Y eso, sin duda, es un arma relevante geoestratégica, como tú decías, o geopolítica o geoeconómica por parte de los ayatolás. Efectivamente. Ese producto que estás mencionando es el East-West, que va hacia el Mar Rojo, que tiene una producción limitada, pero es que, además, no solamente es el tema de la producción. Es que tardarían muchos más días en recorrer los productos petrolíferos en dirección a los mercados asiáticos. Todo ese recorrido añadido, que además tendría que pasar por la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, donde también recordamos que se encuentran los UCIES en el Yemen, que son aliados de Irán. ¿Crees que otra derivada, como son las sanciones económicas o energéticas, en la escalada y reducción de conflictos, tienen también un peso importante? Porque hemos visto que, en el caso de Rusia, no han servido para mucho. Ha encontrado mercados alternativos. Incluso ha encontrado herramientas como esos barcos, esa flota gris que denominan, con la que consigue llevar su petróleo y sus materias primas a quien se la compra, porque no toma partido claramente, como es India, que quiere estar a bien con Rusia en los BRICS y a bien con Estados Unidos. Sí. Todas las medidas limitativas, al final del todo, no son capaces de llevar a cabo su objetivo final. La sanción máxima, por así decirlo, es un bloqueo y no se conoce en la historia que un bloqueo haya sido total, absoluto, completo o rotundo. En este caso, estamos hablando de sanciones. Los países, en este caso también puede ser Irán, buscan unos mecanismos de defensa, como bien pueden ser esas flotas fantasmas, esos terceros actores, el intercambio con productos, bienes o servicios y no a través de determinadas divisas, como pueden ser los dólares, o incluso salirse de los circuitos monetarios occidentales, como pueden ser los nuestros, y derivarse hacia otros que se están produciendo en estos momentos. Por lo tanto, las sanciones son relativas, aunque hagan daño y siempre se pueden soslayar o de algún modo solventar. Sabemos que, en cierto modo, se está produciendo una transición energética, quizá más lenta de lo que le gustaría a algunos. El petróleo tiene una cierta fecha de caucidad, aunque todavía hay mucho en el mundo. Yo te pregunto si puede también terminar teniendo algún tipo de efecto en todos estos equilibrios de poder, el hecho de que vaya habiendo otras fuentes de energía que pueden decir, pues bueno, si no puede llegar el petróleo, pues llegará otra cosa, o tendré una alternativa. Porque al final, eso al final, primero, se mueve de otras maneras, con redes tipo Maya, que estrechan las relaciones entre vecinos, pero dificulta el traslado a más largo plazo, por el tipo, por ejemplo, que es la electricidad. Eso genera otras geopolíticas, al final, más cercanas, más localizadas, y también con menos capacidad de compensar lo que sucede en el otro lado del mundo. Sí, te doy la razón. En un futuro, la última gota de petróleo valdrá cero. Pero, ¿cuándo va a llegar ese futuro? De hecho, países como Emiratos, como Arabia Saudita, etcétera, están buscando encontrar un espacio en el cual hay un escenario en el que ellos consideran que se puede acabar sus fuentes de energía tradicionales. Pero, ¿cuándo va a llegar eso? Entre tanto, el mundo está ávido de energía. La energía más barata que pueden obtener ahora es a través de los hidrocarburos, del petróleo, y todos los países la están deseando. Que en un futuro puede haber nuclear, por supuesto que va a haber nuclear, o fuentes de energía renovables e intermitentes. Bien, pero a día de hoy, tanto el petróleo como el gas son importantes. Tardemos muchos años. Estas fuentes de energía alternativa, ya digo, ese mix en el cual hay hidrocarburos, haya energía nuclear y hay una potente fuente de energía renovable, se puedan llegar a contemplar. Y como tú muy bien dices, tiene que haber una serie de redes interconectadas por las cuales pueda pasar al final lo que tenga que derivarse a través de ellas. Fundamentalmente podrán ser o bien energía eléctrica, o en un futuro ya veremos cómo tiene que ser el tema del hidrógeno, que esperemos que sea verde. Claro, que esa es otra. Al final, lo que nos queda claro, José Ignacio, es que la energía es un factor más, primero de la geoeconomía, pero segundo de la geopolítica y de la geoestrategia, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analizan los equilibrios de poder y la realidad a la que estamos asistiendo. José Ignacio Castro, Minerva Institute, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Un saludo muy cordial, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que les hemos contado, como es habitual, todo lo que ha sucedido en materia internacional a lo largo y ancho de esta jornada, pero además hemos ahondado en dos cuestiones que no están siempre sobre la mesa, pero que sin duda influyen y que marcan la evolución de los conflictos. Si eres un país pequeño, no tienes dinero para un portaaviones que vale muchos, muchos, muchos miles de millones de euros, si es que puedes construirlo, bueno, pues puedes invertir en un submarino que es más barato y quizá hundirlo. Hablamos de esos equilibrios que cambian las relaciones entre países, como son las amenazas por quitarte la energía, que es básica en la sociedad que vivimos, cuestiones todas que al final se desvelan como parte de la geopolítica internacional y que nosotros le traemos en este pulso geopolítico que llega ya a su fin. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana sigue el pulso geopolítico en Intereconomía. No se lo pierdan.